No, al hilo lo que estoy diciendo, ¿puedo explicarte una cosa? Fernando, venga. Tú, Carlos, has dicho uno contra cuatro, creo que has dicho. ¿Puedo cobrar una cuarta parte o no sé qué decir, vale? O menos. Te voy a explicar una cosa. En el 2007 o 2008, yo estaba en el Málaga, ¿vale? Yo era dueño del Málaga. Cobraba ocho millones en primera. Ocho millones en la misma competición en la que juega el Madrid, el Barça, el Atlético, Valencia, todos estos, ¿vale? Cobraban 140. 140 contra ocho. Se pidió equidad y no quisieron. Claro. Se les tuvo que obligar. Si es eso lo que quieren hacer en la Superliga, de hecho que dicen de salvar el fútbol, pues en aquel momento no se quiso salvar el fútbol, porque el fútbol español estaba muerto. Muerto. Porque yo para sobrevivir tenía que malvender a mis futbolistas, a poder cuadrar mi balance. Igual que yo, Fernando. Y regalaba a los futbolistas. Igual que yo, Fernando. Porque no me vengas a decir ahora que no me cuenten a mí milongas de esto. Pero estás hablando de 2007. Igual que yo. 2008 o 2009. No, 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 no. Pero es que gracias a... No, pero déjame terminar. Déjame terminar. Pero gracias al cambio que se hace en el 2013, ¿vale? En la Liga, cuando se impulsa el decreto ley para los derechos televisivos, que sea la Liga en los que se comercialice, se acaba con la deuda. Los clubes pequeños pueden comprar futbolistas. No hace falta que vendan los... A costa de los grandes. A costa de los grandes, no. A costa de la competición. En la misma que yo participo, como el Madrid, como el Barça, como el Atlético de Madrid, como todos. Es a costa de los grandes. ¿Pero qué me estás contando? Pero que venden los... Como si los grandes estuvieran perdiendo todo. ¿A quién venden los derechos? ¿Qué me cuentas? No me cuentes por nada. ¿A qué precio pones? ¿Pero qué precio ni qué? Yo juego en la primera división española, yo juego en la primera división española, primera división española, igual que juega el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Por qué yo tengo que cobrar 8 y tú 140? ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristiano Ronaldo y tú, y el Barça tiene a Messi. Me la pela. Yo juego en la misma, en la misma que tú. En la misma que tú. Pero no me digas chorradas, hombre. Yo sé que tiene que cobrar más, por supuesto. Pero pisotearme, pisotearme, pisotearme. Venga, hombre, tío. Pisotearte no. No. Pero lo que no puede ser es que los grandes sostengan el negocio de todos y los grandes tengan pérdidas y el resto no. Pero ¿cómo se han hecho grandes esos equipos? Cuando tú vas a negociar... No, Fernando. ¿Cómo se han hecho grandes esos equipos? Yo te he escuchado. ¿Cómo se han hecho grandes esos equipos? Compitiendo con equipos pequeños durante mucho tiempo y ganando muchas veces las competiciones. Pero Fernando, escucha un momento. Poder, macho. Escucha un momento. ¿Tú cuándo vas a negociar un contrato? Cuando llega el señor Tebas y dice, me voy a Asia, me voy a Sudamérica, voy a negociar los derechos que en muchos de esos países ni siquiera se ve en la Liga Española. Pero cuando va a llamar a la puerta... Pero tú... Cuando va a llamar a la... No, pero déjame terminar. Cuando va a llamar a la puerta y dice, señores, vengo a vender los derechos de la Liga Española. Y dice, ¿usted qué me ofrece? Pues yo le voy a ofrecer un Real Madrid con Cristiano y un Barcelona con Messi. 120 le voy a pagar. Vuelve a llamar a la misma puerta el señor Tebas y dice... Voy a venderle un Real Madrid sin Cristiano porque el Madrid ya no puede pagar esos salarios y le voy a pagar menos y le voy a ofrecer un Barcelona sin Messi porque no le puedo pagar ya los salarios que tenga. Pues le voy a pagar 80. Ese dinero, ese dinero que los grandes ya no generan repercute en vosotros. Repercute en vosotros. Cuanto más flojos y menos poder económico y músculo económico tengan los grandes, peor le va a ir a la Liga Española. Es una obviedad. Cuando tú vas a vender los derechos, si tú tienes un Real Madrid y un Barcelona potentes, potentes, que tú llamas a China y dices, señores, tengo un Real Madrid con 5 estrellas y te van a decir 500 millones por temporada. Y ahora te voy a mandar un Real Madrid con todo el respeto del mundo. Con figuras de segundo nivel. Te voy a pagar 150. A ver qué reparto te toca a ti. Te toca a ti. A ver qué reparto. Porque tú no generas. Es lo que estás diciendo, desde 2013, si hablas tú gastando de temas, que están las negociaciones, por lo que veo, que bueno, no sé por qué dicen que son así, porque no creo que has estado en la mesa de negociación. Pero cómo vas a... Déjame aclararte, desde 2013 a 2021, te voy a dar unos pequeños datos, pequeñitos nada más, ¿vale? En el 2013 el fútbol español estaba arruinado, 600 millones de deuda, deuda. Y ingresábamos 700 millones. En 2021, durante todo este tiempo que dices tú que es un desastre, tal, tal, todo lo que has comentado, no hay deuda prácticamente. Bueno, ahora con la pandemia se ha vuelto a incrementar, pero hasta la pandemia no había deuda. Y estamos en 2.000 millones de euros. Cuando antes ingresaban 700, nos miraban 700, 800 millones de personas a lo largo de un año. Ahora nos miran casi 3.000 millones de personas. Dime la distancia que hay con la Premier. Pero, 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 José Luis, pero, José Luis, que la distancia antes era más larga. Una cosa es... José Luis, la distancia antes era más larga. Una cosa es... La cabeza corta más y más y más. No, pero... Joder, macho, pero... Pero, 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 ¿está escuchando los números este señor? ¿Quién no escucha los números? ¿No te compro? No escucha los números. No escucha los números, José Luis, por Dios. y el todo es más caro los jugadores son más caros ahora que hace 5 años también sí, son más caros sí, pero hace 5 años con menos estrellas la Premier tenía 5.000 millones otros 800 con menos estrellas y una mala organización de la Liga y la Liga ha mejorado en los últimos años no te quepa la menor duda, por supuesto la modernización de la Liga ha ayudado a vender mejor el producto por eso es que lo que me estás diciendo no se ajusta a la realidad si vas con Messi con Cristiano y con Mbappé la Liga se vende mejor, eso sabemos todos